¿Qué tal exploradores? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora en la cual estén viendo un video más con el profe Beto. ¿Cómo están mis pequeños guardianes del planeta? ¿Han tenido una excelente semana? Espero que sí, que hayan jugado mucho, explorado y sobre todo se hayan divertido. Esas son las tres cosas que a mí me gusta hacer, divertirme, explorar y conocer. Conocer más de la naturaleza y hoy te voy a platicar sobre el segundo animal de la tierra más pesado, más fuerte y que se encuentra en un lugar asombroso conocido como África. Para empezar te voy a comentar de este gran animal, pero como te lo mostré en el video pasado por medio del juego. A mí me gustan mucho los coches y cada vez que los visito, ahora están llevando a la escuela sus pequeños carritos y me complace en divertirme con ustedes jugando. Bueno pues, si están listos, vamos a la primera parte, a conocer mediante el juego. ¿Preparados? ¿Botes y sombreros listos? ¡Comenzamos! Y bueno, llegó la hora del juego. Es muy importante jugar y yo lo hago conociendo lugares, conociendo un continente que se llama África. Y para este momento necesitamos otra camioneta 4x4. Les presento a mi hermosa Land Rover. Esta es de color blanca y con rayas negras, se parece a un animal. ¿Sabes de qué animal se trata? Blanco con rayas negras. ¡Exacto! A una cebra. Y por eso la utilizo para viajar al continente africano. Vamos en busca del segundo animal más pesado de la Tierra. Se encuentra en este continente, en África. Y con un coche 4x4 podemos llegar a donde sea. ¿Listos para la misión? ¡Acompáñame a descubrir al rinoceronte blanco! Bueno, pues vamos a comenzar con esta exploración. Y con nuestra camioneta vamos viajando, vamos explorando y nos tenemos que detener. Porque miren quién se encuentra en nuestra primera parte de la exploración. La camioneta la tuvimos que dejar parada porque nos encontramos a estos animales. ¿Y de qué se trata? Bueno, son, en esta etapa, es la etapa principal de bebé de una mariposa. No sabemos de qué mariposa, pero estos animales se defienden a través de estos pelitos negros que se le ven. Se llaman pelos surticantes. Estos pelos, si llegaran a tocarme, me darían una terrible comezón y me rascaría. Así que si en tus juegos aparecen, por favor, agarra tu coche y dale la vuelta. No los lastimes porque ellos se van a transformar en una hermosa mariposa. Así que dale la vuelta y sigamos explorando rumbo a conocer al segundo animal más pesado del planeta. Las Land Rover son vehículos que pueden meterse a prácticamente cualquier lugar. Por eso me encantan. Tengo otra, pero poco a poco los iremos viendo. A mí me encantan los autos. Y bueno, me encanta llegar a la escuela y que ustedes me digan, mira mi coche, mira mi camioneta. Y bueno, pues yo les comparto algunos de los que siempre llevo. ¿Están listos para conocer al rinoceronte blanco? Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos de frente de un rinoceronte blanco. Lo primero que tenemos que hacer es no hacer movimientos bruscos. Los rinocerontes tienen una muy mala visión, pero tienen un gran sentido del olfato y buenos oídos. Así que vamos a decir que si nosotros gritamos, los podemos hacer enojar. Hay cinco tipos de rinocerontes. Uno se llama rinoceronte indio, rinoceronte de java, rinoceronte de sumatra, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. ¿Cuál creen que vamos a conocer hoy? Vamos a conocer al rinoceronte blanco. Esta especie se encuentra en súper peligro de extinción. Hay dos cosas por las cuales no te la llevo a la escuela. Primero, el tamaño es muy grande. Segundo, se trata de nada más y nada menos de una especie que hay muy poquitas en los zoológicos. Así que para conocerlo, ¡tarán! Ha llegado mi rinoceronte blanco. Yo sé que te había dicho rinoceronte blanco y no lo es, pero la diferencia entre el negro y él sí es el tono. Aunque el negro no es tan negro, es un color más café y oscuro. Aquí tenemos a un rinoceronte que es de color gris. La diferencia sí se hace notoria entre el gris y el negro. Y bueno, es el segundo animal terrestre más pesado del planeta. Se encuentra en peligro de extinción por los cuernos que tiene. Estos cuernos son muy comunes en el mercado de los animales que matan para poderlos vender y comercializar. No ocupan el rinoceronte. Lo único que les quitan son sus cuernos. Y este cuerno está hecho del mismo material que tu pelo y que nuestras uñas. Se llama queratina. Y bueno, también sirve, según las culturas de África, sirve para la buena suerte. Entonces, muchas personas quieren tener a su cuerno para tener buena suerte. Pero lo que sí es que para tener un cuerno tenemos o se tienen que eliminar todo el rinoceronte. ¿Ya vieron quién está acá en mi área de juego? Se trata de Gaia. Gaia es mi amiga de la exploración. ¿Me das la plata? Eres una perrita muy hermosa. Muchos exploradores quieren que lleve a mi amiga guardiana. Pronto los estará saludando a ustedes. Pero bueno, Gaia, déjame tantito porque estoy hablando del rinoceronte. Actualmente los rinocerontes se encuentran en gran peligro y hacen que los que se encuentran en la naturaleza estén protegidos en algunos parques africanos. Y bueno, cabe mencionar que esta especie vive únicamente en África. Y es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Pero bueno, sigamos explorando para poder conocer más acerca de este rinoceronte. Y bueno, exploradores, pues por medio del juego, así es como podemos aprender. Y si ustedes han visto el video pasado y han seguido esta secuencia, ahora llegó el turno en nuestra lista. Primero aprendimos sobre el tercer mamífero más pesado de la Tierra. Ahora, en esta exploración, aprendimos que se trata del rinoceronte como el puesto número 2. Y en el próximo video voy a revelar cuál es el primer mamífero terrestre más pesado de la Tierra. Y bueno, así que acuérdense, llevamos al hipopótamo y ahora a nuestro rinoceronte blanco. Son geniales y son animales que aquí en el cuartel Huitzil no puedo tener por el espacio. Porque también no viven aquí cerquita. Y bueno, son animales que cuando vamos a un zoológico, ahí sí los podemos encontrar. Recuerda, los zoológicos tienen una importante, importante misión. No solamente es exhibir a los animales, sino que también ellos los reproducen. Para que cuando en la selva, en el bosque, en el desierto o en el ecosistema que se encuentren, esta especie esté en peligro, en los zoológicos se puedan mantener estos animales a salvo. Sí, yo lo sé. El cuartel Huitzil es un lugar donde hay animales. Y quieres conocer ahora a un animal del cuartel. Pues, ¿qué te parece si vamos a la sección del animal del cuartel Huitzil? Bienvenido a la sección del cuartel, de un animal en el cuartel. Seguramente estás viendo una roca, dos rocas, tres rocas, cuatro rocas. Y hay una roca que se empieza a mover. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate tantito conmigo. ¿Vieron esta roca? Parecía una roca, pero se trata nada más y nada menos de una tortuga. O vamos a ver si es una tortuga o un tortugo. Se trata de un tortugo. Aquí tenemos a un tortugo. Y bueno, pues este es el estanque donde viven muchas tortugas. Viven alrededor de doce tortugas y un gran cocodrilo. Debo de tener mucho cuidado porque, mira, mira, es una tortuga que puede comer de todo. ¿Qué come este tipo de tortugas? Bueno, dedos, no come dedos. Pero si no estoy abusado, podría llegar a comerse uno de mis dedos o darle una mordida. Las tortugas no tienen dientes, pero tienen un pico, un pico muy fuerte que le ayuda a destrozar cualquier tipo de cosas. Ellos pertenecen a un grupo muy antiguo que son los reptiles. Existieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Cuando existieron los reptiles, los primeros reptiles, eran grandes y no tan grandes como esta tortuga. A lo mejor te impresiona su tamaño, pero te hablo de que eran tortugas verdaderamente grandes. Con el paso del tiempo se hicieron tres equipos de tortugas. Las tortugas que viven en el mar, las tortugas que viven en el desierto y este tipo de tortuga que puede vivir tanto en el agua como en la tierra. A ellas se les conoce como tortugas dulceacuáticas. Muchas de ellas pueden vivir en pantanos, en selvas húmedas. Y esta tortuga tiene un nombre en especial. Se llama tortuga pavorreal. O también se le conoce como la tortuga de pantano. Es una tortuga hermosa. Es una tortuga hermosa. Que cuando tiene hijos puede llegar a tener hasta 30 hijos. Los hijos los pone, bueno, ¿cómo nacen? Nacen por medio de huevos. Las tortugas o la mayoría de los reptiles nacen por medio de huevos. Y esta tortuga en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, entierra a los huevos bajo tierra. Y justamente al dos meses después podemos encontrar a sus crías. Bueno, aquí tenemos a un macho. Y si no me equivoco, o es Rafael o es Roberto. Tengo que poner bien, bueno, tengo que buscar a Roberto. Creo que él es Rafael. Eres Rafael, ¿verdad? Bueno, Rafael fue un obsequio de un guardián del planeta llamado Betito. Y todos los días le gusta comer, pero no dedos. ¿Qué les damos de comer en el cuartel Huitzil? Aquí les damos de comer pollo, también le damos de comer pescado. Y el día de hoy comieron pedazos de conejo. El conejo los mantiene muy bien nutridos. Y es que estos animales, si los cuidamos mucho, pueden llegar a vivir hasta 70 años. ¿Te imaginas esta tortuga? Esta tortuga tiene aproximadamente 25 años. Y yo la voy a cuidar muy bien para que así pueda vivir mucho tiempo. Pues aquí te la comparto con mucho gusto a mi querido Roberto. ¿Qué te parece? Si lo ponemos, buen viaje. Buen viaje. Ya se fue. Pero miren, miren, miren. Ahí viene alguien más. Ven. 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 Ahora sí vino acá Rafael. ¿A dónde vas Rafael? Rafael. Rafael es más chiquito que Roberto. Así es como me doy cuenta. Esta es otra tortuga igual de la misma especie. Tortuga de pantano o tortuga conocida como pavo real. Son de mis tortugas favoritas y ellas están aquí en el cuartel Huitzil porque están en peligro de extinción. Bueno, no están en la categoría de peligro de extinción. Están en peligro. Y mi objetivo con ellas es reproducirlas para que aquí puedan tener crías y posteriormente podamos soltarlas. Así que bueno, pues hoy saliste con mucha suerte porque te iba a mostrar a un animal del cuartel Huitzil y apareció también nuestro otro amigo. Así que, buena suerte. No se quiere ir. Adiós. Y bueno, debo de tener mucho cuidado porque del otro lado se encuentra mi cocodrilo más grande que es Juancho. ¿Pero qué creen? En otro video se los muestro. Ahora sí, botes y sombreros listos. Quiero que me acompañes a recibir un regalo que me dieron. Así que vamos a ver de qué se trata porque no lo he abierto. ¡Vamos! Vean, pues bueno, he recibido este pequeño obsequio. Es un regalo de mi querida alumna Paula para el profe Beto. De Paula para el profe Beto. Un obsequio con mucho cariño y es que a mí me encantan los regalos de la naturaleza. Bueno, pues les cuento. Paula recientemente fue a Yucatán, al estado de Yucatán. Y en el estado de Yucatán hay arena de color blanca. De color, vamos a decir, más clarito. Y seguramente ustedes han ido a las playas de Veracruz y se han dicho, ¿por qué no tenemos este tipo de arena? Bueno, pues a mí me gusta coleccionar arena. En esta parte tengo arena. Este es de un lugar llamado Tulum. Esta arena es de otra playa, llamado igual en Tulum, pero en diferente zona. Y esta, que es un poquito más finita, es más delgadita, es una arena igual del Caribe, pero de Cancún. Y esta otra arena es de... Un lugar llamado Mahawai. Ahora se suma esta arena. Y bueno, la razón por la cual es arena de este color, y no es como la de Veracruz, es porque en Yucatán, en Quintana Roo, se va a encontrar la segunda barrera de coral más grande del mundo. Pero para explicarte esto, déjame a ver mi zona de exploración. Pum, 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 pondré mi botella acá. Acá tengo cosas que he encontrado en mis exploraciones, pero esto es lo que te quería mostrar. Puede que parezca una piedra, pero este es un coral. Y los corales están formados con un carbonato de calcio. El calcio es blanco. Y cuando esto se va haciendo polvito, se va haciendo polvito blanco, que se transforma en la arena. mientras que en las playas de Veracruz tenemos rocas como de color gris y cuando se destruye esa roca se hace una arena de color gris, de color negro y por eso la coloración en un coral los corales son muy bonitos y aunque en Veracruz también tenemos zonas de corales no son tan grandes como para que la arena de la playa sea blanca como la del Caribe así que recuerda cuando tú vayas de vacaciones a la playa no las tires, no tires basura te puedes encontrar en la playa cosas súper interesantes como conchas, caracoles y caracoles hablando de caracoles, yo tenía un caracol que les quería mostrar así que lo empezaré a buscar espero, espero un momento, ese caracol no está aquí ese caracol apenas lo iba a poner en mi zona de las cosas que he encontrado en mis exploraciones tengo que ir a buscarlo, permítanme, regreso en un momento fíjense que no lo encuentro pero en un momento lo vamos a encontrar en el cuartel Huitzil hay tres personas que nos encontramos acá y entonces si no sabe uno lo sabe el otro uno es mi papá que le llamo el capitán el capitán es lo más genial que existe en el mundo así como ustedes quieren mucho a sus papás yo amo a mi papá porque me ha enseñado todo de los animales me ha enseñado a manejar autos, a manejar motos y el día que tengamos un avión también el capitán lo sabe manejar permítanme, le voy a hablar al capitán para ver si él sabe capitán, capitán capitán, capitán ya está capitán, de casualidad, ¿has visto los caracoles? es que los quiero enseñar a los niños pero no los encuentro los vi no saben dónde están ok, ok capitán, gracias el capitán dice que no saben dónde están tercera oportunidad quien aparte del profe Beto el capitán hay otro personaje que se llama el comandante Huitzil entonces voy a preguntarle al comandante Huitzil comandante Huitzil, comandante Huitzil el comandante Huitzil tarda en responder ya que él siempre anda en una misión comandante Huitzil, comandante Huitzil comandante, de casualidad, ¿sabe en dónde están los caracoles? sí, ya sé que los caracoles están en la playa capitán, este, comandante pero, ¿en dónde están los caracoles que estaban en el cuartel Huitzil? ok, ok, muchísimas gracias saludos, saludos ya me dijo en dónde están así que bueno, voy por ellos regreso en un rato me encontraron y es que vean nada más estoy tratando de hacer sonar a este caracol bueno, muchas personas pueden hacer sonar a los caracoles y es que adentro antes había un animal ahora que ya lo tenemos acá nosotros ya no hay ningún animal los caracoles forman parte de unos animales súper increíbles que se llaman moluscos forman parte los caracoles las almejas las ostras y por ese lado son los animales que están protegidos vamos a decir, de una coraza pero también los moluscos forman parte los pulpos, las sepias y sus primos los calamares la diferencia es que ellos no están protegidos por una coraza esto es algo muy interesante porque recuerdan de qué está hecha la arena del Caribe de carbonato de calcio bueno, los caracoles acá tengo uno chiquito cuando son chiquitos van desarrollando tamaños más grandes más grandes, más grandes hasta que lleguen a ser tan grandes y bueno, todo depende del animal van creciendo conforme el animal va pidiendo ¡eh! voy creciendo, voy creciendo y los podemos encontrar en lugares asombrosos pero hay algo muy importante nosotros somos exploradores y como exploradores sabemos que las cosas de la naturaleza se deben quedar en la naturaleza entonces, ¿qué hacemos con esto? bueno, les comparto para traer yo esto al cuartel Huitzil debo de tener permisos de explorador para poder tenerlos y poderlos mostrar este es un caracol que lo podemos comprar o los podemos adquirir en los lugares como para de recuerdo pero este tipo de caracoles por el gran tamaño y la gran importancia biológica es muy importante que los dejemos en las playas este era un regalo de una tía que tiene muchísimo tiempo el mismo tiempo de casi casi mi venado es que antes a la naturaleza no estoy diciendo que antes si se podía y ahora no pero al paso que nosotros estamos de que muchos humanos no cuidan a la naturaleza ya no podemos extraer muchas cosas de la naturaleza aunque este tiene muchísimos tiempo justamente por eso les digo cuando ustedes vayan a la playa hay que dejarlos ahí se ven muy bonitos los caracoles ya que sirven como resguardo para otros animales y aparte de servir como un resguardo ayudan a la filtración del agua fíjense son animales que existieron desde hace 600 millones de años en los mares y que han desarrollado una evolución muy interesante esta evolución les ha permitido encontrarse en diferentes medios marinos pero también en los terrestres y si tú tienes un caracol te voy a regalar un gran un gran secreto si tú te pones el caracol en la oreja escucharás el mar haz la prueba y cuando te vean me compartes bien bien explorado pues bueno esto era lo que yo te quería mostrar que el comandante Witzel los había cambiado de lugar pero bueno en otra ocasión parte del equipo te los estaré mostrando desde el capitán para que lo conozcas hasta el comandante Witzel así que bien exploradores vamos a dejar nuestro material para que pasen a despedirme ok exploradores espero que te haya gustado este video jugamos nos divertimos y aprendimos de eso se tratan nuestras misiones ser un explorador es conocer el mundo natural disfrutarlo pero cuidarlo porque hay muchas generaciones que faltan y que ahorita nosotros somos los niños o bueno ustedes son los niños pero algún día irán creciendo como yo y la responsabilidad de cuidar nuestro planeta es tarea de todos para mí es un gran placer ser esa persona que les está enseñando lo maravilloso que es la naturaleza recuerda si todos ponemos un poquito para cuidar este maravilloso planeta tendremos un lugar increíble para poder jugar para poder hacer todo lo que queramos espero y la exploración con juguetes te haya gustado conocer a las tortugas te haya gustado y hoy ya sabes que los caracoles son animales que existen desde 600 millones de años en los mares así que cuando veas uno en la playa déjalo y si quieres recordarlo tómate una foto con él pero ahí déjalo y bueno se despide tu amigo profesor Beto nos vemos botas y sombreros listos para la próxima misión saludos y los quiero mucho ¡Gracias!